¡Pídeme perdón por hacerme daño, Mirabel! ¡Vamos! Pídemelo ahora Yo... Siento mucho Que tu vida sea tan fantástica ¡Ándate a la mierda! ¡Bien! ¡Te pido perdón! ¡Ah! ¡Lo estaba tratando de dañarte la vida! ¡Ah! ¡Algunos tenemos cosas más peores! ¡Presumida! ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? ¡Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida! ¡Y literalmente lo único que has hecho por mí es empeorar todo! ¡No nunca empeoré nada! ¡Todavía te puedes casar con tu novio y sin dos! ¡Yo jamás quise casarte con él! ¡Sólo lo hacía por la familia! No puede ser... Isa... ¡Eso es bastante serio, hermanita! Ok, dame un abrazo, ven aquí ¿Isa? ¡Wow! No esperaba este efecto Formabas ¡Qué impresión! ¡Isa! ¡Oh, esta es la parte en la que... No es simétrico, perfecto Tú eres único ¡Ah! 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 ¡Ah!